Muebles andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos, cotiza tu diseño a los contratos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Todos hemos llevado los nombres de estos famosos 14 incas que nos dejan las crónicas como las de Garcilaso, por ejemplo, pero muy pocos quizás recordamos detalles de cada inca que ha gobernado el territorio del Cusco o bueno, posteriormente ya el Tahuantinsuyo. Sin embargo, hay un inca que particularmente se conoce muy poco o se menciona muy poco, pero que tiene un detalle muy interesante, tenía una fuerza descomunal y estamos hablando nada más ni nada menos que el mismísimo inca Maita Capac, el cuarto inca de esta lista y que el día de hoy he decidido hacerle un video porque encontré información interesante que les va a interesar, les va a gustar y obviamente todo esto con bibliografía para que lo puedas buscar y ampliar bajo tus propias ideas. Así que vamos con este tema, soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato con más caipacha bigotes y esto es la biblioteca de Merlín explicándote quién era el inca más fuerte que ha existido. Primero vamos con la bibliografía y es que este librito de aquí me ha sorprendido bastante. El libro se llama Los Reyes Incas del Perú de Julio Valdivia. Este libro me ha interesado mucho, ¿por qué? Porque el investigador Valdivia lo que ha hecho es recopilar información que hablan, las fuentes, que comentan las fuentes sobre la lista de incas desde Manco Capac hasta Tupac Amaru II. Es una lista muy pero muy completa y todo esto tiene obviamente un respaldo en las crónicas para saber sobre la vida de estos incas. Obviamente el inca que nos interesa está aquí, así que voy a ir recomendando esto. Y es que Maita Capac es el cuarto inca, es el hijo de Yoke Yupanqui. Algo muy interesante es que la crianza de Maita Capac estuvo entre su padre y entre sus tíos, ya que Yoke Yupanqui fallece y Maita Capac aún era muy joven para poder asumir el trono, por lo que sus tíos terminan de criarlo. Sobre la vida de este inca hay muchos, pero muchos mitos. Algunos de ellos te los menciono. Por ejemplo, se dice que el niño lloraba desde el vientre de su madre, algo que es imposible. Otras cosas también te mencionan es que él nació a los tres meses después de haber sido fecundado, así que entonces lo veo muy improbable, pero bueno, es lo que dice la leyenda. Y se dice que al nacer ya tenía dentadura, podía caminar y también hablar. Obviamente estos son límites humanos que no se han visto anteriormente, por lo que es muy difícil creer en estas cosas, pero algo que sí está probado, y esto sí, bueno, al menos las crónicas si se ponen de acuerdo, es con respecto a su fuerza. Y es que se dice que este inca tenía una gran fuerza física desde muy niño, ya que se ponía a pelear con otros chicos de esa edad, e incluso con guerreros mayores a los cuales podía derrotar con mucha facilidad. Sin embargo, no romanticemos esto. Se sabe que Maita Kappa tenía una conducta violenta, conducta que hasta fue sancionada por su propio padre, ya que no le parecía adecuado de que esté lesionando a todo el mundo. Incluso se llega a mencionar de que estas lesiones podían ser hasta sus propios amigos, ocasionando incluso la muerte de alguno de ellos por los niveles de lesión a los cuales había sido expuesto. Como una anécdota, se menciona de que Maita Kappa en una ocasión, en un juego, le rompió la pierna al hijo de un curaca, el curaca de la región de Alcahuiza. Esto fue grave, ya que se dice que la gente del lugar fue hasta la casa del joven Inca, dispuesto a lincharlo por haber hecho tal cosa. El Inca tuvo que apaciguar el asunto, pero eso no quitó de que sí existieran ciertos rencores por la conducta muy violenta del niño. Ahora, no todo solamente es puños en Maita Kappa. También se menciona de que este Inca tenía ciertas cuestiones filosóficas. Al parecer era un Inca que se interesaba mucho sobre temas como, por ejemplo, de dónde venimos, quién es nuestro creador, cuál es el sentido de la existencia, y estas ideas van a hacer que más adelante tengan un eco muy fuerte en la oficialización del culto a... Ya vamos a ver quién. Ahora, con respecto a su apariencia física, acá sí hay una cosa bien curiosa, ya que, por ejemplo, para Huamán Poma se dice que era un Inca que era muy feo y deforme, por lo que no era muy atractivo que digamos. Esto contrasta fuertemente con la versión de Martín de Murúa, que es otro cronista, y menciona de que el Inca era muy bello y tenía un cuerpo esbelto y atlético. ¿Cuál será la verdad? No lo sabemos, pero lo cierto es que hay opiniones muy encontradas con respecto a su apariencia. Ahora, evidentemente ya en el poder, el Inca va a tener una fuerte inclinación hacia la conquista, estamos hablando de un hombre guerrero, por lo que se va a iniciar el proceso de expansión hacia la zona del Contisuyo. Se sabe que llega a ciertas partes de Bolivia, incendia Moquegua, si así de radical era, y también llegó a conquistar algunas partes de lo que hoy en día sería Arequipa. Como una curiosidad, hay una leyenda que circula en torno a este Inca, y para eso vamos a mostrar el siguiente libro. Cuentos y leyendas incas de Luis Valcárcel. Este librito de acá sería bueno que si tienes hijos se los compres, porque son muy, muy entretenidas las leyendas que hay acá, y particularmente hay una que se llama El Rey Atleta, que habla acerca de Maita Capac. Pues se dice que en una de estas campañas de expansión, el Inca al parecer estaba rozando lo que es la ceja de selva, y en una de esas campañas, como te menciono, está el Inca y su corte caminando, y escuchan un sonido, y resulta que sale de entre los matorrales un felino, probablemente un otorongo. El felino comienza a rugir y a mirar directamente a los ojos del Inca, la corte retrocede con mucho temor, pero el Inca no retrocedió un paso, y le dijo literalmente a su compañero, agárreme la capa, me voy a sacar la resuxa con este felino. Y efectivamente al parecer el otorongo estaba buscando pelea, y ambos se enfrascaron en una batalla brutal, en la que finalmente gana Maita Capac, haciéndole una herida mortal al felino, y poniendo su imponente fuerza por delante de las bestias, y bueno, la gente se maravilló. Ahora, ¿Maita Capac le tenía respeto al dios Sol? Pues al parecer no, de hecho, puso al Sol, la Luna, las estrellas como dioses secundarios, a quien le va a poner un culto oficial, es al dios Huiracocha, un dios muy misterioso en la historia del Perú, que ha adoptado diversas caras, que quizás algún día le haga una especial en este canal. Ahora, Maita Capac era recontra trola, porque no solamente oficializa el culto a Huiracocha, sino también va a ser algo que los incas ya se sabía que hacían hace mucho tiempo. Cada vez que hacían una conquista, se pedía que los ídolos, o sea, las divinidades locales, pasen a su control, y estos sean puestos en el Coricancha. Bueno, en este tiempo todavía no hay Coricancha, pero se mandaban al Cusco, como una especie de extorsión espiritual, para que la gente obedezca, sino sus ídolos iban a ir al Azul. Pero resulta que Maita Capac así se pasó ya de trolzazo. ¿Por qué? Porque en una de esas se pide que los mismos sacerdotes traigan los ídolos de piedra a la plaza de lo que sería hoy en día la plaza de armas de Cusco. Y los sacerdotes pensaron, pues, que se iba a hacer alguna suerte de culto o ritual para poder homenajear a estas huacas, y lo que hizo Maita Capac fue demolerlas, hacerlas pedacitos. ¿Para qué, Merlín? Para construir las bases de una casa. Volviendo nuevamente con las ideas filosóficas del Inca, se menciona algo curioso, de que este Inca comenzó a tener mucho interés en estas preguntas profundas a raíz de un incidente. Se dice que en una ocasión el Inca pudo hablar con un ave, un pequeño ave llamado Indy. Algunos creen que puede ser un picaflor, aunque eso todavía está en un poco de debate. La cosa es que este ave le comienza a contar los secretos del mundo al Inca Maita Capac, y es así que el Inca comienza a abrir los ojos y hacer preguntas que van mucho más allá de lo cotidiano. Y es que este Inca se dice que no solamente tenía gran fuerza y una visión que va más allá de lo normal para hacer cuestiones, sino también tenía la clarividencia, o el don de la clarividencia, ya que Maita Capac llegó a predecir la caída del Tahuantinsuyo por causas muy, pero muy similares a las que realmente ocurrieron. División de poderes, invasión de un extranjero, y el último Inca sería un hombre llamado Manco Inca. Curioso porque es el Inca del nombre de la resistencia de Vilcabamba. Pero al finalizar, este Inca tuvo una vida muy longeva. Se sabe, por ejemplo, por información de Guamán Poma, de que el Inca pudo llegar a tener 120 años, mientras que otro cronista como Sarmiento de Gamboa llegó a tener 112 años de edad. Y bueno, esta es la extensa y complicada vida de Maita Capac, un Inca con una fuerza descomunal. Así que, ¿sabías estos datos? Si no lo sabías, dejaré un like aquí al video. Comenta qué otro tema quisieras. Y sobre todo, coméntame si quieres que haga un especial sobre el dios Huiracocha, ya que es un dios muy, pero muy complejo de analizar, al punto de que tiene varias caras que hasta el día de hoy, los historiadores debaten si es que se trata de varios dioses, o de uno muy concreto en particular. Déjamelo saber en la caja de comentarios.